¿Qué tienes en tu mano, Cecia? Globo. A ver, enséñame tus manos. ¡Viva, viva! ¡Deja, yo! ¡Viva mi globo! ¡Mi globo, mi globo! ¡Ay, mi globo! Póremelo todo hasta acá. ¡Póremelo hasta acá! ¡Hasta acá! ¡En la piscina! ¡Sí, un globo! ¡Ya! Esos dedos feos. ¡Estoy grabando, estoy grabando! ¡Canta, canta, canta! ¡El globo, el globo! ¡Lo infló yo! ¡Lo infló yo! ¡Infla! ¡Cesia, cesia! ¡Infla, cesia, cesia! ¿No es un polio detergente? ¡No! ¡La niña con! ¡Inciente! ¡Me voy a buscar! ¡Oye! ¡Name! ¡Eso es la patita! ¡No! ¡Me voy a buscar!